Un placer, ¿verdad? Poder estar aquí con ustedes, compartir una vez más temas pues muy interesantes, ¿verdad? Y temas que nos ayudan a nosotros como cristianos, ¿verdad? Como hijos de Dios. Queremos darles la más cordial bienvenida. Y esperando que en unos momentos hayan pues más hermanos conectados, ¿verdad? Y ahora vamos a pedirles que por favor inclinen su rostro ahí donde están. Vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, en esta noche estamos aquí un grupo de tus hijos, Señor, alabando y glorificando tu nombre. Señor, te pido que en esta noche tú puedas hablar a nuestro corazón. Señor, que tú puedas, Señor, poder limpiar todo nuestro corazón, Señor lindo, y darnos un corazón de carne. Para que podamos seguirte como tú deseas, Señor. Que podamos seguir tus deseos, Señor, y que todo sea conforme a tu voluntad. Te pido que nos ayudes a que nos dejemos guiar por ti. Que te entreguemos todo nuestro orgullo, todos nuestros pensamientos, Señor, todos nuestros actos, para que tú gobiernes nuestra vida. Y que el yo me mengue, Señor lindo, y tú seas exaltado a través de nosotros. Que las demás personas puedan ver en nosotros tu benevolencia, Señor, tu bondad, tu misericordia, Señor lindo. Pero sobre todo, el amor, Señor. El amor que tú, como Padre, nos has dado, Señor. Te pido esto, Señor lindo, y te agradecemos en el nombre de Jesús, Señor. Ahora, en estos momentos vamos a tener el himno tema, ¿verdad? Para que todos, pues, empecemos a tener ese ambiente que necesitamos. Amén. Amén. dame un nuevo corazón señor un corazón para que un corazón para nada dame un nuevo corazón señor dame un nuevo corazón señor un corazón para adorarte un corazón para servirte dame un nuevo corazón que sea limpio como el cristal dulce como la miel un corazón señor como el tuyo que sea limpio como el cristal dulce como la miel dame un nuevo corazón señor un corazón para quererte dame un nuevo corazón señor dame un nuevo corazón señor un corazón para adorarte un corazón para servirte dame un nuevo corazón que sea limpio como el cristal dulce como la miel un corazón señor como el tuyo que sea limpio como el cristal dulce como la miel un corazón señor como el tuyo un corazón señor como el tuyo que sea limpio como el cristal dulce como la miel que sea limpio como el cristal dulce 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 como la miel ¡Gracias por ver el video! 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 mediante la práctica de siete sacramentos. Noten bien, a esto más bien podríamos llamarle pues una salvación por obras. Y hay un gran problema en el concepto del Evangelio, de la salvación desde el punto de vista del catolicismo, porque con bastante regularidad muy pocos o casi nadie de los católicos finalmente mueren antes de ser justos. Y esa es la razón por la cual introdujeron también el concepto que no es bíblico del purgatorio, para que finalmente al pasar por el purgatorio entonces las personas puedan hacerse justas y entonces poder ir al cielo. ¿Cómo le llamaría el apóstol Pablo si estuviera vivo a un concepto del Evangelio como ese? Probablemente le llamaría algo así como espurio, no bíblico, sino que es una salvación por obras. Si ustedes conocen un poco la historia, sabrán que en tiempos de la Reforma se introdujeron otros conceptos de Evangelio que a decir verdad son bastante influyentes también. Uno de esos es el calvinismo. Por quien lo introdujo, Calvino, quien era más bien un juez, tenía la mentalidad de un jurista, él pensó en un momento y dijo, Dios es soberano y por lo tanto lo que Dios decida, eso se va a hacer. De manera que si Dios decide que todos sean santos, todos van a ser santos. Sin embargo, Calvino conocía la Biblia y sabía que la Biblia dice tajantemente que no todos van a ser salvos, no porque Dios no quiera salvarlos, sino porque las personas no quieren ser salvas. Y entonces así Calvino introdujo el concepto evangélico de la doble predestinación. ¿En qué consiste? Según Calvino, sencillamente unos nacieron predestinados para perderse y otros nacieron predestinados para salvarse. Nota, tienen un gran problema los calvinistas al querer predicar el evangelio. No se lo pueden predicar a todo mundo porque ni siquiera saben quién nació predestinado para perderse y quién nació predestinado para salvarse. Entonces, contemporáneo a Calvino, existió otro teólogo holandés, creo, era llamado Arminio. Y entonces Arminio dijo que Calvino estaba totalmente equivocado. Porque cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, él salvó a toda la raza humana. Entonces, como eran contemporáneos, Calvino les refutó diciendo que el que estás equivocado eres tú. Porque si eso es así, como tú dices, entonces Dios sería un Dios injusto porque estaría castigando dos veces a los impíos. Una vez en Cristo y otra vez en el lago de fuego preparado para el diablo, sus ángeles y todos sus seguidores. Entonces, Arminio pensó por un momento y dijo, introdujo pues su concepto de que realmente Cristo no salvó a nadie en la cruz, sino que solamente hizo provisión para el que quiera salvarse. Y permítanme decirles algo, hay problemas con este concepto, pero a decir verdad, la mayoría o quizás la totalidad de adventistas del séptimo día, podríamos decir que nuestras raíces, nuestro concepto, las raíces de nuestro concepto evangélico probablemente se encuentre en el concepto arminiano. Pero ¿qué es lo que sucede? De acuerdo con esa declaración de Arminio, el Evangelio pareciera ser más bien buenos consejos y no buenas nuevas, como la Biblia lo dice. Así que ya llevamos entonces tres, ¿verdad? Pero dije que eran cuatro. Porque en este tiempo, en el siglo XX, siglo XXI, se introdujo, se aceptó un concepto evangélico que difiere de los otros tres y se le llama el concepto del Evangelio dispensacionalista. Por supuesto, muchos hay que lo promueven, lo predican, lo enseñan como algo real, como algo bíblico. Y sus raíces quizás en este último tiempo podríamos encontrarlo allá a finales del siglo XIX, cuando Schofield, este personaje, creo, americano, tradujo la Biblia y la acomodó, la condicionó para defender siete dispensaciones, en las cuales, según ellos, pues Dios ha tenido diferentes métodos, diferentes maneras para salvar a los pecadores. En cada dispensación ha sido una manera diferente. De manera que a la primera dispensación le llaman el estado de la inocencia, cuando Adán y Eva aún no habían pecado, dicen que ellos se salvaban por ser inocentes. Y luego, después de ser pecadores o de haber pecado, Adán y Eva, se comienza la dispensación de la conciencia. Y posteriormente se dan otras dispensaciones, la de los jueces, pero de Moisés hasta Cristo, según el dispensacionalismo, la gente se salvaba por obedecer la ley de Dios, es decir, se salvaban por las obras de la ley. Pero cuando Cristo Jesús vino, allí comenzó, según el dispensacionalismo, la dispensación llamada la gracia de Dios, la dispensación de la dispensación de la gracia, en la cual, según los promotores, los que enseñan este concepto de las dispensaciones, cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, Cristo clavó la ley de Dios en la cruz. Y de esa manera, pues, prácticamente la hizo desaparecer, entre comillas, vamos a decir, porque, curiosamente, cuando se le consulta o se estudia con algún dispensacionalista, lo más seguro es que nos van a decir que hay nueve mandamientos que existen, de los diez, pero uno no. Pero bueno, nada puede ser más ecañoso, nada puede ser más contradictorio a la palabra de Dios que esos conceptos del Evangelio, a los cuales hoy día tenemos que hacerle frente para poder predicar el verdadero concepto bíblico del Evangelio eterno. Y por lo tanto, déjenme decirles algo. La palabra de Dios, la Santa Biblia, nos dice, y este es el concepto del Evangelio según la Biblia, que la salvación es por gracia, sin las obras de la ley. Así que, teniendo este marco de referencia, vamos a entrar entonces a nuestro estudio, a nuestra reflexión de esta ocasión. ¿Saben ustedes que el capítulo 1, versículos 16 y 17, esos dos versículos son más que una mera introducción a la epístola, realmente contienen el tema y la esencia misma del cristianismo. Son el corazón de la religión de la Biblia. Todo lo realmente esencial está en esos dos versículos. Así que, podríamos decir que estos dos versículos son como una semilla que al ponerla en tierra fértil del corazón humano, fructifica en una forma extraordinariamente sobrenatural y única. Bien, el apóstol comienza diciendo, no me avergüenzo. ¿Se han puesto ustedes a pensar por qué el apóstol dice, no me avergüenzo? Eso, ¿saben? Lo dice porque el cristianismo, en sus primeros tres siglos aproximadamente, era visto con mucho desprecio, con mucho destino, tanto por los judíos como por los gentiles. Y todo eso debido a que se había originado entre gente de escasos recursos culturales, económicos y académicos. Y además, giraba en torno a la experiencia de un líder religioso que había sido crucificado. De manera que la cruz, mis queridos hermanos y hermanas, era un instrumento de tortura, el más horrible de todos los instrumentos que el hombre haya inventado como pena capital. Y estaba reservada la cruz solamente para los peores criminales que no gozaban de la ciudadanía romana. Así que, para los prominentes filósofos y los grandes pensadores y sabios del tiempo del apóstol Pablo, el cristianismo se parecía más bien en una fábula. No era más que el producto de la imaginación de un grupo de personas frustradas por lo que le había sucedido. De manera que la cruz, mis queridos hermanos, no fue siempre un símbolo de libertad, un símbolo por el cual enorgullecerse. Al principio de la era cristiana, al principio de la iglesia cristiana, la cruz era un símbolo de oprobio, de vergüenza, y por lo tanto, la resurrección era algo totalmente imposible de creer. Desde Primera de Corintios 1, 18 y 23, para unos la palabra de la cruz era locura, y para otros ciertamente tropezadero. Aquí están identificados los dos grupos. Para los gentiles seguramente no era más que una gran locura de un grupo de personas, y para los judíos era realmente un total tropezadero. Entonces, espero que haya quedado claro por qué el apóstol dice, no me avergüenzo del evangelio. La palabra evangelio, mis queridos hermanos, es clave en la epístola a los romanos. Significa algo simple, tan simple como buenas nuevas, buenas noticias. El evangelio son buenas noticias porque anuncia lo que Dios hizo, lo que Dios hace, lo que Dios hará. Desde allí se les comienza a decir, esas son las buenas nuevas del evangelio. ¿Y qué fue lo que Dios hizo? Pues, sencillamente dice 2 Corintios 5, 19, Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. ¿Qué estaba haciendo? Reconciliándolo a usted, a mí, y a todos los habitantes de este mundo con Dios. ¿Se dan cuenta? Buena nueva, ¿verdad? Maravillosa nueva del evangelio. Podemos decir categóricamente que el evangelio, mis queridos hermanos y hermanas, son buenas nuevas incondicionales. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que sea incondicional? Pues, significa que el Señor Jesús, nuestro Salvador, no esperó que usted, que yo, que nosotros fuésemos buenas personas para morir por nosotros. El Señor Jesús nos salvó, mis queridos hermanos, sabiendo que usted y yo éramos pecadores, éramos rebeldes, éramos impíos, éramos malvados. Así lo indica el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 6 al 10, que les recomiendo leer allí en su casa. Voy a detenerme solamente en el versículo 6, que contiene dos cosas importantísimas. Primero, que nosotros estábamos desvalidos, que éramos incapaces de salvarnos por nosotros mismos, que estábamos totalmente sin fuerza. Y en segundo lugar, que Cristo Jesús murió por los impíos, murió por los malvados que éramos nosotros. Dice el versículo, porque cuando aún éramos débiles, a su tiempo, Cristo murió por los impíos. ¿Se dan cuenta de las buenas nuevas del Evangelio, mis queridos hermanos? El Evangelio es más que buenos consejos. Nos habla de la reconciliación efectuada por Cristo Jesús entre Dios y nosotros. Nos habla de la aceptación de parte de Dios para nosotros, de la adopción, nos habla del amor incondicional de Dios para nosotros. Nos habla también de la victoria sobre el pecado. De manera que, entonces, ¿por qué el apóstol Pablo no se avergüenza del Evangelio? Me imagino que cada uno de ustedes tiene una respuesta interesante. Pero déjenme decirles que no se avergüenza porque no es una teoría. No es doctrinas, no son creencias. El Evangelio es una persona. Y el apóstol Pablo lo sabía perfectamente porque él había experimentado en carne propia el poder transformador del poder del Evangelio. Valga la redundancia. Ese poder transformador que, por cierto, para los llamados así judíos como griegos, 1 Corintios 1.24 dice, Cristo, poder, dinamita de Dios y sabiduría de Dios. ¿Notan? El Evangelio son las buenas nuevas con respecto a Cristo nuestro Señor y lo que él hizo por cada uno de nosotros. Entonces, lo que el apóstol Pablo quiere decirnos en el texto que nos ocupa en esta ocasión es que el Evangelio no es algo pasivo, mis hermanos. No es una idea para estar discutiendo la gente, sino que es un poder explosivo. Tan explosivo que se origina fuera del ser humano y puede cambiarlo por dentro. En otras palabras, es un poder capaz de transformar a un altanero y orgulloso fariseo en un cristiano humilde, amante y servicial a Dios y a su prójimo. Y el apóstol dice que es para salvación. La esencia, mis queridos hermanos, del Evangelio, la base de nuestra salvación se encuentra, según las Sagradas Escrituras, comencemos con el nacimiento, la muerte, la sepultura, la resurrección, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, se encuentra justamente en el ministerio terrenal celestial de Cristo nuestro Señor. La misión de Cristo era, es, traer salvación. Su nombre fue anunciado como Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, dice San Mateo capítulo 1, versículo 21. Pero, entonces, ¿qué implica el concepto salvación? ¿Qué es lo que está encerrado allí cuando se nos habla de que Cristo Jesús es nuestro Salvador, el Salvador de los pecados del mundo? Miren, la salvación del pecado involucra tres momentos diferentes. En otras palabras, tiene que ver con el pasado, el presente y el futuro de las personas, de los creyentes. En primer lugar, el poder del Evangelio resuelve un problema del pasado porque justamente arregla el problema del sentimiento, de la culpabilidad y de la pena del pecado que cada uno de nosotros, pues, tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Ustedes y yo sabemos, y el apóstol Pablo lo confirma, Romanos 6, 23, que la paga del pecado es muerte. Y siendo que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice el apóstol, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, repito, y porque como todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y es por eso entonces que el Evangelio tiene el poder de resolver nuestro pasado, pero también tiene el poder para resolver nuestro presente. ¿Cuál es ese problema del presente con respecto al pecado de nosotros? Hermanos, hermanas, sencillamente es el poder del pecado que nos esclaviza. ¿Cuántas personas viven esclavizadas en un vicio, en una actitud rebelde, en el desprecio de las promesas de Dios, en el rechazo de Jesucristo? En fin, ¿por qué? Por el poder del pecado que esclaviza. Y a muchas les cuesta entender que el único que puede romper con esas ataduras, con ese poder, es Cristo nuestro Señor. Y el Espíritu Santo lo logra. Gracias a Dios por eso, ¿verdad? Entonces, cuando una persona se encuentra con Cristo, qué lindo, qué especial, esa persona, en primer lugar, cambia su corazón. Y al cambiar, su corazón cambia su manera de pensar, cambia sus perspectivas, cambia sus ideales, cambia su manera de sentir y de ver las cosas. Y entonces, puede, por la gracia de Dios, vivir una vida victoriosa, libre, en Cristo el Señor. Pero además, dijimos que el poder del Evangelio también tiene una dimensión futura de la salvación y es la eliminación, es la erradicación de la presencia del pecado, de la vida de cada uno de los creyentes y de todo el universo. Y ustedes y yo sabemos que esa erradicación del pecado de nuestro cuerpo mortal va a ocurrir en ocasión de la segunda venida de Cristo cuando al sonar de la trompeta los muertos en Cristo resuciten transformados y los vivos en Cristo en un abrir y cerrar de ojos también sean transformados teniendo un cuerpo que es capaz de vivir eternamente. Dicho de otra manera entonces, o de otra forma, lo que hemos estado diciendo hasta aquí, lo que acabamos de decir. El Evangelio, mis queridos hermanos, incluye un hecho pasado y a eso se le llama la justificación por la fe. El momento en que una persona acepta a Cristo como su salvador personal en ese mismo instante esa persona es declarada justa delante del universo. ¿Y en virtud de qué? En virtud no de lo que hace o de lo que ha hecho sino en virtud de los méritos de Cristo nuestro Señor. Y esa persona que pone en Cristo su fe es declarada repito justa es declarada no culpable es declarada inocente libre de todos los cargos que había contra ella. ¿No les parece maravilloso? ¿Acaso no les da deseo de decir amén, gloria a Dios, aleluya? Y además se manifiesta en el Evangelio que es la santificación en la cual los creyentes ustedes y yo y cada uno de aquellos que acepten a Cristo son transformados por el poder del Evangelio, por el poder del Espíritu Santo y entonces esa persona crece en la gracia de Dios. que así sea. Pero el poder del Evangelio es amigo de la confianza futura que tiene que ver con la glorificación, con esa transformación completa, entera, total, absoluta. Ahora, el apóstol Pablo dice que el poder del Evangelio que es para salvación es para todo aquel que cree. entonces aquí quizás vale la pena recalcar que el apóstol nos está diciendo cómo es que el ser humano pecador recibe el don de la vida eterna, es decir, cómo es que recibe la dádiva de Dios y claro, él en su epístola y en cada uno de sus epístolas lo recalca y dice que es por la fe, es para el que cree, no es para el que obra. Lo que quiere decir esto es que la salvación, mis queridos hermanos, no la podemos ganar porque es un regalo, ni podemos merecerla porque es una dádiva. Ha sido dada allí por Cristo Jesús a usted, a mí y a todos los que nos acerquemos confiadamente a Él para decirle te acepto como mi salvador personal. ¿Pero qué es creer? Ah, mis queridos hermanos y hermanas, creer es aceptar plenamente, confiadamente que Jesucristo murió como nuestro sacrificio. En pocas palabras, creer es obedecer el Evangelio, que en otras palabras, eso significa creer, aceptar diariamente mi muerte en Cristo a cambio de su vida. Eso es creer. Repito, creer es aceptar mi muerte en Cristo a cambio de su vida. Porque lo que Cristo Jesús hizo fue hacerse maldición por nosotros, tomar nuestros pecados sobre sí mismo y entonces nos pudo imputar su propia justicia. Es decir, pudo pagar completamente nuestra deuda con la justicia de Dios y entonces ahora nos la da como un regalo a cada uno de nosotros. Romanos nos dice que el Evangelio revela la justicia de Dios que es acerca de su Hijo. Nota, la justicia de Dios acerca de su Hijo. En otras palabras, la justicia de Dios que se revela en el Evangelio hermanos no es en realidad la norma del juicio sino la justicia provista por Dios en favor de cada uno de nosotros y que en su amor, en el amor de Dios es otorgada como un don gratuito a todos los que creen en él. Por lo tanto, nada tiene que ver con justicia humana y además dice el apóstol es por fe y para fe. Déjenme decirles que esta expresión ha sido entendida de varias maneras diferentes porque algunos ven que la expresión enfatiza el origen de la fe que es Dios y otros la entienden como que está expresando que la justicia de Dios se puede recibir solamente por fe porque en verdad mis queridos hermanos la justicia divina se origina en la fidelidad de Dios y puede ser recibida solamente por fe y el contexto de estas declaraciones y enseñanzas es claro la gran preocupación del apóstol Pablo en los versículos que hemos estado analizando no es cómo vive el justo sino más bien cómo llega a ser justo una persona pecadora cómo es que llega a ser justa esa persona pecadora que es declarada justa en el momento en que Cristo como había dicho el momento en que acepta a Cristo como su salvador así que el énfasis del apóstol es cómo el ser humano que es pecador puede beneficiarse con la justicia de Dios cómo es que puede llegar a ser una persona justa mis queridos hermanos hermanas amigos y amigas déjenme decirles que es un verdadero gozo es una verdadera alegría que cada uno de nosotros aceptemos las enseñanzas del apóstol Pablo con respecto al poder del evangelio y que sea nuestra experiencia la de entregar nuestra vida a Cristo de tal manera que podamos vivir seguros como vivió el apóstol Pablo hasta el último momento de su vida diciendo no me avergüenzo el evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree que esa sea tu experiencia que esa sea nuestra experiencia si en esta oportunidad finalmente tuviste claro tienes claro en qué consiste el poder del evangelio abrele tu corazón a Jesús déjale entrar deja que Él te conduzca deja que Cristo sea tu Señor y que Él sea tu pastor eso es mi deseo esa es mi oración en esta oportunidad para ti y para todos nosotros que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude a comprender mejor las dimensiones del plan de la salvación que es por la fe sin las obras de la ley bueno hermanos la verdad es que el tema estuvo muy interesante yo pienso que es una bendición para nosotros saber que a través de la vida de Cristo ¿verdad? a través del verdadero evangelio que incluye nuestro pasado nuestro presente y nuestro futuro perdón podemos tener una vida victoriosa con un nuevo corazón ¿verdad? ya que acordemos yo estuve escuchando unas cosas esta semana y decía una persona que estamos nosotros como somos cristianos estamos en victoria y caminamos hacia la victoria porque Cristo ya tuvo la victoria en la cruz Cristo nos dio su vida Cristo nos dio su su carácter ¿verdad? Cristo nos dio la salvación en la cruz eso quiere decir que ya somos salvos ¿verdad? ya somos justos como decía el pastor pero eso implica que debemos de creer ¿verdad? así como decía él pues debemos de creer pero también tenemos que tomar en cuenta algo que en la Biblia también dice que hasta los demonios creen entonces ¿cuál es la diferencia entre un demonio y nosotros? que nosotros tenemos amor ¿verdad? y nosotros deberíamos de tener todas las actitudes del Espíritu Santo ¿verdad? tener la vida eterna ¿verdad? creerle realmente a Cristo y pues obviamente amar a nuestro prójimo ¿verdad? que son cosas que los demonios no hacen entonces vamos a a pedirles si alguien tiene algunas palabras ¿verdad? para una oración intercesora debemos de empezar en este momento a poder orar por nuestro prójimo a que podamos pedirle a Dios el Espíritu Santo ¿verdad? para que podamos tener esa justificación para poder creerle a Dios que somos salvos por medio de Él no es por nuestras obras no es por nosotros mismos porque todos somos pecadores ¿verdad? pero a través de Él somos justos ¿verdad? y somos salvos así que si alguien tiene alguna petición ¿verdad? o la tiene en su corazón cada cada quien sabemos cuáles son nuestras peticiones pero si hay alguien que le gustaría expresarla pues este es el momento hermanos Amén ¿puedo hablar hermano Fernando? claro que sí hermano ¿cómo está? mucho gusto buena noche la verdad es que yo estoy agradecido con Dios porque a pesar de que el enemigo ha querido sellar nuestra comunicación con el Señor porque tiene cerrada las iglesias aunque hay muchos hermanos en el interior que tienen abiertas sus iglesias bueno pienso que nosotros a través de este medio Dios nos ha nos da su bendición y yo quiero agradecer a Dios por este siento que nos estamos allegando más a Dios porque vemos la necesidad ¿verdad? y Dios eso ha permitido que esta pandemia nos nos hace acercarnos a Él y y pedir también Dios que tenga misericordia de todos todos nosotros y que esta pandemia que pase rápido y así ha sido ustedes dan cuenta que el tiempo ha transcurrido tan rápido y agradecido porque estamos vivos todavía y si estamos vivos que tenemos que seguir predicando el Evangelio como es la orden que Él nos dejó gracias por la atención exacto exacto así como decía el hermano llegan momentos en la vida en los que uno se da cuenta de lo que uno no aprovechó cuando lo podía hacer como por ejemplo ir a la iglesia eso era un privilegio pero no nos dábamos cuenta porque puede ser de que lo hayamos tomado como bueno ya vino el sábado otra vez excelente amén vamos a la iglesia pero ahorita en este momento pues sabemos personas que tenemos esa necesidad de ir verdad no nos dábamos cuenta de la bendición que teníamos en ese momento hasta ahora que realmente lo necesitamos amén hermano buenas noches no sé si me permite opinar sí perfecto por favor buenas noches les saludo a Hugo Tojado de Coam mucho gusto hermano pues varias cosas un primer detalle es no veis si estaban grabando la la conferencia que acaba de dar el pastor Miranda interesante muy muy bien como hizo el enfoque pero si no lo grabaron no sé si es factible que el pastor pueda compartir con nosotros sus notas porque el orden lo dijo es bastante interesante como para que lo podamos contar a otras personas si lo grabaron excelente podemos compartirlo pero si no si pudiera compartirnos el esquema de su de su disertación buenísimo me gustó bastante como lo hizo y tengo tuve el problema al inicio de que no se escuchaba muy bien por eso es que más me gustaría ver si estuviera el video pero bueno perfecto perfecto mire eso el video lo puede ver a través de nuestra página iglesia dimensión profética iglesia adventista dimensión profética en facebook ahí va a estar ahí va a estar ahí va a estar grabada la ahí va a estar la predicación de este de este día pero no es posible bajarla es que yo no tengo facebook yo no uso facebook pero ah ok si a través de que escríbame escríbame ahorita aquí por el chat de acá denos su número telefónico escriba ahí y nosotros vamos a guardar su número telefónico su nombre y vamos a vamos a ver cómo se lo hacemos llegar otra cosa que le iba a comentar era de que bueno para todos se recuerdan que el señor jesús prometió estar con nosotros dice en varios salmos incluyendo el salmo 23 muy popular donde dice este voy a estar contigo dice voy a estar contigo te voy a acompañar en el valle de la sombra de la muerte va a estar con nosotros y ese acompañamiento es muy especial y se está cumpliendo porque fíjese que en medio de esta pandemia estamos en medio de una crisis el señor proveyó y usó estos medios digitales para que pudiéramos estar meditando de su palabra ¿cierto o no? bueno la otra cosa es que recuerda de que digamos yo tenía años de no ver al pastor Miranda y no sé cuántas veces no sé cuántas veces este digamos tuve la digamos hubiera tenido la oportunidad de volverlo a escuchar o a todos los demás conferencistas pastores hermanos que han dado algunos sermones a través de este medio ¿lo ve? entonces realmente se ha cumplido Jesús ha estado con nosotros en medio de este caminar en medio de una crisis una pandemia que nos llevó a corralarnos ya no era la iglesia pero digamos por lo menos yo fui bendecido porque le he tenido la oportunidad de escuchar este el otro y ya todos estamos con estos medios digitales y en esos medios digitales he tenido la oportunidad de escuchar a pastores hermanos que nunca hubiera podido escuchar si no hubiera sido por este medio ¿entienden? entonces creo que sí se cumple eso se cumple esa parte y interesante gracias yo quisiera que si van a orar pues me gustaría que oraran por una mi hija no estén dentro de los caminos del señor y pudieran que ella pueda regresar a los caminos del señor mi hija se llama Claudia María fíjese que por alguna situación de trabajo si Claudia María por alguna situación de trabajo me tengo que retirar mire estaba peleando cabalito mire justo para que escuche toda la la charla pero le escribo un ratito antes de salirme del chat mire pónganos pónganos un número telefónico hermano vamos a subirla me están informando que van a subir la prédica a youtube ¿verdad? que también sería iglesia dentista de mención profética pero pónganos su número telefónico y nosotros nos comunicamos con usted si está en youtube yo la busco yo ahorita le pongo mi número gracias y perdón me toca retirar pero les agradezco la invitación feliz noche hermanos que Dios los bendiga igualmente buena noche fernando buenas noches y el hermano Hugo hermano bienvenido gracias a Dios porque nos acompaña solo quiero recordarle que todos estos temas están en el canal de youtube de dimensión profética y el nombre del canal es dimensión profética GT ahí pueden encontrar todos los temas ajá dimensión profética GT y ahí están todos los temas mañana estaremos colocando el día de hoy y todos los seminarios que hemos estado pasando ahí están incluidos hermano o puede buscarlos también en el en nuestro facebook ahí también este dimensión profética ahí también están todos hoy si no ahí localizo la hermana Silvia ella me levantó la invitación entonces de localizarlos tengo pero me parece no sin pena gracias bueno hermano gracias feliz noche y Dios los bendiga gracias por la invitación se cuidan bueno hermano gracias Manuel hay alguien más que que desea solicitar alguna petición o algún comentario o alguna bendición que Dios ha hecho en su vida en estos momentos así como decía el hermano ahorita solo estamos corroborando verdad y estamos asegurando que Cristo siempre ha estado con nosotros hasta en estos momentos buenas noches mi nombre es Javier Hernández yo que pues quiero darle gracias a Dios pues porque él está orando en la salud de mi hijo mi hijo ha tenido un problema en los ojos entonces pues ya lo habíamos llevado con varios médicos y ahora pues ya hemos visto que que ha progresado ya pues se siente no al 100% mejor pero agradecer a Dios porque sabemos que él sigue orando en la vida de mi hijo y y pues que él va a sanar va a confiando plenamente que que él va a orar en la vida exacto exacto la verdad es que el tiempo de Dios es perfecto hermano y él sabe verdad en qué momento va a ser una recuperación al 100% verdad así que alguien más tiene algún comentario o algo bueno si ya no hay nadie más vamos a vamos a orar verdad ahí cada quien pues póngale a Dios verdad póngale a Dios sus sus peticiones sus agradecimientos y no nos olvidemos de agradecer porque además de todas las necesidades que podríamos tener pues él siempre nos ha bendecido así que vamos a orar inclinemos nuestro rostro y oramos padre nuestro estás en los cielos señor lindo te damos gracias porque tú has estado con nosotros porque porque definitivamente en este tiempo hemos nosotros podido corroborar y estar seguro señor que siempre has estado con nosotros que un momento como gestos de la pandemia estás con nosotros podemos ver que si en un momento así lo estás en momentos anteriores también y sabemos que en el futuro señor muy cercano que es esta noche y mañana tú siempre estarás con nosotros te agradecemos señor porque tuvimos invitados en esta noche te agradecemos porque realmente la necesidad que hemos tenido de ti nos ha llevado a un punto en nuestra vida señor de comprender tu amor tu misericordia y la salvación que tú nos has brindado señor a través de Cristo Jesús te pido señor que tú puedas obrar en la vida de la hermana Claudia María tu jab es la hija del hermano que tú puedas señor lindo traer a esa alma de nuevo a tus pies señor que su corazón se deleite en ti señor y pueda buscarte nuevamente señor que sus necesidades económicas no sean más fuertes que la necesidad de buscarte ya que si te buscamos a ti de primero todo lo demás vendrá por añadidura también pedimos oración señor por la suegra de la hermana Blanca Mendoza verdad por su sanación en la herida en la herida del pie tú sabes cuál es su su salud señor tú sabes el deseo de su corazón de poder estar mejor y poderte glorificar también señor también por la hermana Evelyn Morataya que está en un tratamiento señor ya que le diagnosticaron cáncer te pido señor que tú a través de tu mano sanadora señor que tú puedas sanarla señor que de ella pueda creer realmente en ti que tenga fe señor que tú todo lo que haces es perfecto te agradecemos porque sabemos que a partir de hoy señor su cuerpo se estará sanando señor porque tú harás esa obra para que ella testifique señor y te glorifique a ti ya que tú eres el único que la puede ayudar señor sanando de primero su alma su corazón y su cuerpo señor ya que su cuerpo es templo del Espíritu Santo también por la mamá de la hermana Excel Arauz te pedimos señor que tú la puedas bendecir en donde quiera que esté que ella tenga esa fe señor que nosotros necesitamos tener esa fe que sólo tú nos puedes nos puedes ayudar a tener señor te pido que bendigas a toda su familia y que toda la familia señor tú pongas el deseo en su corazón de poder orar por ella siendo madre siendo hermana siendo abuela siendo esposa señor que tú puedas bendecirla y que tú bendigas a toda su familia señor te agradecemos mucho por todo eso también por el hermano por el hijo del hermano Xavi señor Hernández te pido te agradecemos porque tú en tu misericordia lo has tenido en tus ojos señor lo has tenido en tu mente te agradecemos porque tú has podido hacer una obra que sólo tú puedes hacer también señor le pedimos por la hermana misionera María del Socorro y sus hijos ya que su esposo descansó hace dos días ¿verdad? que tú puedas fortalecer esa familia y que tenga la confianza que tú vienes pronto señor y que todo este dolor que estamos pasando todas las tribulaciones señor lindo son momentos en los cuales tú pides que nos recordemos de ti señor para que podamos ser esas personas de fe señor y esperanza ya que estamos esperando tu segunda venida te agradecemos porque iglesia dimensión profética señor está siempre buscándote está siempre deseando aprender más de ti señor y te pido que tú pongas un corazón nuevo un corazón de carne en cada uno de nosotros que podamos tener señor y y aferrarnos a esa fe que sólo tú nos puedes dar te pido que bendigas a cada uno aquí representado a cada familia de la iglesia señor y las personas que no pudieron conectarse que tú puedas darles ese tiempo señor ese tiempo que necesitan estar contigo que también puedan que tú les puedas colocar en su corazón tanto el querer como el hacer señor el querer buscarte y el hacerlo señor así que en esta noche te agradecemos por todas tus bendiciones y también te queremos pedirte que te quedes con nosotros y que cada petición especial que tengamos en nuestro corazón sea conforme a tu voluntad señor y que todos los anhelos de nuestro corazón tú nos los puedas dar ya que tendremos un corazón nuevo y un alma nueva señor gracias a ti en el nombre de jesús amén bueno hermanos en esta noche los queremos invitar nuevamente verdad para poder escuchar otra otro tema verdad más por el pastor sergio miranda él nos va a estar acompañando todos estos miércoles hasta el 24 de febrero los miércoles son el 10 del miércoles el 10 que es el siguiente miércoles el 17 y el 24 siempre vamos a tener ese tema de dame un nuevo corazón y también los queremos invitar hermanos a partir de este domingo 7 verdad a partir de este dentro de 4 días vamos a empezar también con unos temas con el pastor Brandy Méndez verdad aquí esos temas del domingo van a ser muy interesantes va a ser siempre a las 7 va a ser los domingos 7, 14, 21 y 28 todos los domingos de aquí hasta el 28 y van a ser temas de profecía verdad así que tenemos pues realmente una gama muy 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 bonita y muy bendecida de temas que vamos a poder tocar durante los miércoles y los domingos deseándoles a ustedes pues una buena noche esperando poderlos ver el sábado verdad y si pues si gustan pueden poner su cámara y pues nos podemos decir una buena noche y que Dios los bendiga a todos Buenas noches Buenas noches Buenas noches hermanos que el Señor les bendiga Igualmente que el Señor los bendiga a todos y a sus familias Buenas noches bendiciones que descansen que descansen Buenas noches Buenas noches Dios les bendiga hasta pronto Igualmente nos seguimos viendo También es de ser feliz noche que el Señor los bendiga grandemente hermanos hasta la próxima ocasión Igualmente hermanos que Dios los bendiga que Dios los bendiga